¿Qué tal amigos? Hoy nos tocó cambiar un boulder. Vamos a cambiarlo desde cero, como ves, el cliente preguntaba si tenía compostura. Ah, no es cierto, de hecho funciona. Así como lo ves, aquí tenemos galvanizado, que hay que sacarlo con mucho cuidado para evitar que se rompa o se queden las roscas adentro. Y el gas también está con tubo flexible de gas y también hay que tener mucho cuidado para gastar lo menos posible y poder cambiar y que funcione nuestro nuevo boulder. Vamos a quitar primero lo del gas, obviamente cerramos todas nuestras llaves de gas y de agua, ya quitando esta. Y vamos a salvar esta pieza que luego nos ayuda, porque a veces los boulders nuevos no traen este convertidor, también vamos a quitarlo. Después vamos a quitar esto que es de galvanizado y la tuba de comunión, esperando que no se va a bailar. Ya retiramos el boulder viejo, ya fue complicado, hay que tener cuidado ahí porque en este caso se estaba colgando de los tubos galvanizados. Y vamos a hacer una base, y acuérdate que tenemos un presupuesto limitado y hay que aprovechar todos los materiales que tenemos. Ahorita fuimos a reciclar un poco de este material que tenemos y con esto vamos a hacer la base de nuestro nuevo. Bueno, ahí está la basecita como fue de material reciclado. Y bueno, así quedó, pero va a quedar bastante funcional, que es lo que estamos buscando. Y ahora sí hay que traer el boulder y posiblemente hay que ponerle una base aquí, le vamos a poner una de algún azulejo o algo también para reutilizar eso. Y además para, por la humedad, una madera o algo, pues se oxidaría bien. Algo muy importante es de que esta pieza se la quitamos al regulador de gas pasado, porque muchos la quitan, lo tiran a la basura y ya no pueden recuperar esta pieza, que es un adaptador para que entren las mangueras. Aquí sí vamos a usar teflón, muchos no se usan, pero porque realmente todas las roscas que son cónicas no llevan ningún tipo de sella roscas o teflón. Vamos a eliminar este tubo flexible de gas, aquí ya habían tenido una reparación y todo. Por el momento no se va a arreglar porque hay que arreglar desde la bajada, poner una nueva instalación y corregir esto. Por lo menos ahorita vamos a poner una manguera de gas de aquí a la gente. Ya sustituimos la manguera, ahorita vamos a hacer las pruebas con jabón. Esa prueba siempre funciona y es de norma, no es de plomerizo. O sea, realmente la norma permite una prueba de agua jabonosa. Aquí ya instalé con galvanizado estos niples que entran a estas mangueras que son especiales para calentadores que obviamente resisten altas temperaturas y alta presión. Y vamos a instalar obviamente la caliente a la fría y la fría a la caliente. Y la caliente a la caliente y la fría a la fría. Pero vamos a intentar que las roscas siempre no la machuquen las mangueras para que pueda seguir. Aquí le adaptamos también porque esta es de media y lo de abajo es de tres cuartos. Acuérdate, siempre los bolgueres son de tres cuartos y prepara estas piezas de niples de tres cuartos a tres cuartos. Y aquí en este caso la reducimos, hicimos una reducción a media. Que estas mangueras ya vienen así. Si no tienes mangueras que vengan de los dos lados del mismo tamaño, pues tienes que hacer una reducción de galvanizado. Ahí sí es recomendable usar el galvanizado. Esta es un tuerca unión que vamos a meter ya directo. Ok, ya vimos el gas. Hay que hacer pruebas con el jabón. Ahí tenemos suga, por ejemplo, un poquito. Prácticamente esa se va a componer apretándola. Nada más que como lo estamos haciendo con mucho cuidado, por evitar que se vaya a romper la otra pieza. Pero bueno, en la de acá no tenemos ningún problema. Si se alcanza a ver. Aquí se tenemos bien. Y ahí sí nos indica que hay una fuga de gas. Como ves aquí ya le apretamos bien, pero como la pieza está muy vieja, sí utilizamos teflón. No es lo recomendable ni ya debe usar, pero aquí la rosca está muy vieja. Por eso le pusimos un poquito, ni siquiera tanto, un poquito de teflón. Y ya, se nos solucionó esa fuga de gas y vamos solucionando. Otra cosa, cuando compras un calore, acuérdate que ya tiene un encendido electrónico y vas a necesitar una pila. Y si no quieres estar batallando, pues considerala porque como ya es tarde y todo, ir a buscar una pila, pues te va a quitar mucho tiempo tu trabajo. Aquí ya instalamos la pila y este va a ser nuestro encendido electrónico. Y ahora sí, también ya la abrimos al agua, estamos revisando, estamos haciendo tiempo y vemos que no hay ningún tipo de gotera. Todo está bien apretado y a la primera. Trata de que siempre sea así, porque quitar se vuelve mucho más complicado y te puede provocar otras fallas. Entonces, técnicamente ya está listo nuestro boiler para echarlo a andar. Ya se llenó, ya cayó el agua, podemos probar un poco aquí, que ya se llenó. Y vamos a echarle ya el gas. Ahora vamos a encenderlo, vamos a encenderlo. Y este es nuestro encendedor, en vez de usar un encendedor o un cerillo, pues esto es lo que va a estar dando chispa aquí abajo. Aquí tiene una pequeña ventanita, aquí tiene una pequeña ventanita donde se va a ver una flama. No se ve tan fácil, pero tienes que buscarle como el ángulo. Y ahorita le buscamos a ver si la puedes ver. Una vez que detectes dónde está tu piloto, vas a cerrar todo. Está encerrado, está en frío. Y lo vamos a cambiar al modo piloto. Aquí la perilla, piloto. Y dice piloto, estamos bien. Vamos a apretar el botón y encender el electrónico. Y va a prender nuestro boiler. Puedes revisar. Que vemos por ahí una flamita. Ahí está, ahí sí se llega a ver. Ahí sí se vio, ahí se vio. Bueno, y ya soltamos el botón. Abrimos nuestro boiler en abierto. Y calculamos el agua. Y se prendió. Siempre, los primeros días va a oler como a gas. Se quema todo ahí que está como nuevo. Pero, pues es bastante, bastante normal. Falta arriba en la parte poner un... Un gusano para los gases que está quemado. El gas quemado. Porque mientras, pues va a oler aquí adentro. Pero, bueno, pronto vamos a poner la otra parte. Y, en cuanto a lo del gas. Ya no cambiamos esta pieza. Porque acuérdate que vamos a cambiar esa parte. Pero, bueno, ya todo lo demás nos queda funcional. ¿No? No, todo lo demás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.